Bendito y alabado sea Señor por este árbol de Conacaste, frondoso que nos cobija bajo su sombra. Bendito y alabado sea Señor por la Madre Tierra, la Casa Común. Hoy es el Día Internacional de la Tierra. Ahora agradecemos Señor tus bondades con la creación, esa creación, esa Madre Tierra que nos protege y que nos hace vivir. Bendito y alabado sea Señor porque a la Madre Tierra nos la has dado como un don para la vida. Bendito y alabado sea Señor porque somos los custodios de la Madre Tierra, dada a nosotros como un jardín para que la cultivemos. Queremos Señor proteger y amar esta Madre Tierra que nos has dado como un don. La Madre Tierra si la cuidamos siempre nos da comida, siempre nos refresca con su agua y nos hace vivir. A Señor que tengamos amor por la Tierra, la cultivemos, la guardamos y que cumplamos el plan de amor que tú tienes sobre nosotros cuidándola también a ella. Alabado sea Señor por tu creación. Alabado sea Señor por tu creación. Como un张 gu